Muchísimas gracias y con la venia de la Asamblea. Adelante. Este no es un debate económico, este no es un debate sobre la ley de derechos. En la realidad lo que está tratando, y digo tratando de hacer la oposición, es un debate de caja china, que es un método que utilizó el PRI por muchísimos, muchísimos años para tratar de distraer la atención de los temas más importantes. ¿Y cuál es el tema importante que están tratando de distraer? Resulta que hicieron un gran plan y ese gran plan era nombrar una candidata con un método antidemocrático que creían que era un hit, pero se dieron cuenta que esa candidata hoy está topada, está desinflada, se dieron cuenta que el escándalo y la estridencia tenía límites y Xochitl Galvez ya llegó a ese límite. No solamente su falta de capacidad o su cualidad de ser la chistosita de la clase por no ponerle otro adjetivo calificativo, ya no es atractivo para los mexicanos. Hoy se tiene que inventar cualquier cosa y sus vasallos de este lado tienen que venir a hacer sus batiseñales para poder decir que ella es la fregona, aunque está un tercio abajo de nuestra coordinadora nacional de los comités en defensa de la transformación. ¿Qué es lo que está pasando? Se están dando cuenta que se les acabó la distracción, que mientras nosotros tenemos un proyecto serio, ellos están armados con apenas Xochitl, que es una plagiaria que dice que la pendejió, que sale con un pene de una cantina de Chihuahua, que no deja el Senado porque no tiene otro escaparate ni otro tema, y que ella dice que le pide a la coalición candidatos presentables. Por Dios santo, la ungió a Lito, Claudio X González y Marco Cortés. ¿De dónde le van a poner candidatos presentables? Hasta el discurso feminista se le acaba. Están armados con Margarita Zavala, que tuvo que falsificar firmas para poder ser candidata a la presidencia de la República, con Cabeza de Vaca, que está huyendo de la justicia, con Javier Lozano, a la que la gente le llama saco de pus. Con eso termino mi argumento. Con Sandra Cuevas, que es una facha desquiciada y con Tabuada, que está completamente ligado a los cárteles inmobiliarios. Ese es el gran escaparate que cubre a Xochitl Galvez. Por eso ustedes ven a todos estos diputados subiéndose acá a decir, todo está mal, la cuarta transformación, ahí viene el coco. Tienen cinco años, diciéndolo, cinco años, cinco años. ¿Y qué es lo que realmente sucede? Tenemos una cuarta transformación que tiene crecimiento económico e inversión extranjera a pesar de la pandemia, a pesar de la guerra y a pesar de la situación económica mundial. Tenemos proyectos de infraestructura de alto calado, inclusive mucho más grande de cualquier proyecto de infraestructura en la modernidad. Ustedes vienen acá a quejarse del Tren Maya y del Transoceánico, que está pendiente desde antes de la época de Porfirio Díaz, que le va a dar un desarrollo económico a este país extraordinario. Están en contra de la inversión en el sur. Señores, el sur también es México. Dense cuenta, muchos de ustedes son representantes del sur de este país. Por favor, recapaciten y tengan un poco de dignidad antes de venir a pararse acá a quejarse de estas obras que cuando menos deberían de reconocer. El recurso se invierte en la gente. Ustedes acá se quejan del dinero que se le da a los adultos mayores, pero si estuvieran en la calle se darían cuenta que los adultos mayores les hace la diferencia, les devolvió la dignidad. Se llama invertir en la gente, se llama inversión en las capacidades. Es un tema que ganó Premio Nobel desde 1977 y ustedes no se han enterado. Lo que es cierto, y yo los reto, a que salgan a la calle como sale el presidente Andrés Manuel López Obrador sin guaruras y sin nada, para que vean que este proyecto sí ha sido exitoso, para que vean que este proyecto la gente quiere, Andrés Manuel López Obrador, y que mientras su, vamos a decir, elenco estelar, encabezado por puro corrupto, no pega, este proyecto no solamente pega, sino que nuestra coordinadora eventualmente va a triunfar en el 2024 junto con el proyecto de la transformación. Yo solamente quiero cerrar diciendo, compañeras y compañeros de Morena, compañeros y compañeras del movimiento, ya entendí cuál es el rol de esta diputada palera que se sube de vez en cuando acá, que yo decía, pues ¿cuánto le pagarán a esa mujer para que se suba a decir tanta locura? Con la vulgaridad habitual para que le paguen para que sea una gritora, que además es una gordofóbica, resulta que es la nueva vocera de Xochitl, porque es la única que le sigue el ritmo en vulgaridad. Y entonces, compañeras y compañeros, yo me pregunto qué van a hacer, qué va a hacer esta nueva vocera de Xochitl si su candidata tampoco tiene un cuerpo hegemónico, qué va a hacer, también le va a aplicar la discriminación de la gordofobia que tiene. Es cuanto, presidenta, y muchas gracias. Muchas gracias, diputada Aguilar.